Exclusivamente de estas tres propuestas se elegirá una nueva marca país. Pero ¿cómo se llegó a ellas? ¿Por qué se debe escoger únicamente entre estas opciones? ¿Era necesario invertir en esto? Televistazo solicitó un pronunciamiento al Ministerio de Turismo. Sin embargo, aún estamos a la espera de una respuesta. Los documentos señalan que para obtener los tres logos se invirtieron cerca de 700 mil dólares del Ministerio de Turismo. Fue precisamente esta cartera de Estado la que en octubre de 2021 planteó a la Comisión Estratégica de Marcas hacer esta inversión. La comisión que preside el propio Ministro de Turismo aprobó la propuesta. La Secretaría Nacional de Planificación emitió un dictamen de prioridad al proyecto por un monto cercano a los 220 mil dólares. Sin embargo, el Ministerio solicitó un aumento del presupuesto basado en cotizaciones a más de 900 mil dólares. Una vez más, ya en 2023, específicamente el 27 de mayo, la Comisión Estratégica de Marcas autorizó al Ministerio ejecutar el nuevo plan previo a un dictamen de prioridad que se otorgó en junio. El Ministerio justificó la inversión señalando que la pandemia por el COVID-19 impactó negativamente al turismo, por lo que era necesario fortalecer la imagen nacional a través de una marca país. Además que desde 2018 no se contaba con esta herramienta, luego de que se dejó de usar a Ecuador a mala vida. De esta manera y con todo aprobado, se lanzó la licitación en el portal de compras públicas en diciembre de 2022. Y el 27 de enero de este año, se firmó el contrato con el consorcio Futur Macan. Durante la presentación de las tres propuestas la semana anterior, se señaló que los insumos para elaborarlos no vinieron del Ministerio, sino de la opinión de ecuatorianos quienes respondieron, cómo se reconocen, qué los enorgullece y qué quiere resaltar del país. Además hubo seis mesas de trabajo con representantes del sector turístico y exportador. Pese a todo esto, en redes sociales hay reacciones adversas a los resultados.